¿Cuándo los niños deberían empezar a ayunar? ¿Listo? Entonces, ¿por qué el gentil tiene que lavarle las manos y lavar a los niños? Porque pues que el judío que le lava las manos al niño, pues también se está lavando, ¿no? Sigo acá, dos. Cuando un niño que se rollizó ya tiene nueve o diez años cumplidos, debe ser educado para que ayune en algunas horas. Así es como debe hacer. Si el niño está acostumbrado a comer cuando es la segunda hora del día, debe ser alimentado cuando sea la tercera hora del día. Alimentando cuando sea la cuarta hora del día, de acuerdo con la fortaleza del niño, uno debe afligirlo por unas horas adicionales. El mismo reglamento aplica para una niña que es rolliza, o sea joven, ¿sisto? Uno niño de once años, sea niño o niña, debe ayunar completamente el ayuno. Este es un requerimiento de los sabios con el fin de educar a los niños hacia el cumplimiento de los mismos. Entonces, de oraita no debería ayunar hasta los trece años. De rabanán, entonces debería empezar a ayunar algo los niños que tienen nueve y diez años. Ya si cumplen el niño o la niña once años, están obligados por rabanán de ayunar todo el día los niños, ¿ok? Entonces, dice aquí, Ramá dice, hay autoridades que dicen que es necesario que los de once años completen el ayuno en absoluto, incluso por la ley rabínica. Uno puede apoyarse en esas autoridades para un jovencito que está delegado y no esté suficiente fuerte para ayunar. En cada caso en que uno eduque a un niño a que se abstenga de comer, debe igualmente educarlo para que se abstenga de lavarse y ungirse. Ok, entonces tenemos nosotros aquí en esta sección que el Ashkenazi dice que no debería ayunar completo, solamente se fardí. Dice, una niña que tenga doce años y un día de edad, un niño que tenga trece años y un día de edad, que haya producido dos pelos adultos, están clasificados como adultos para el cumplimiento de los mismos, por lo tanto se requiere por la ley de la Torah que completen su ayuno. Sin embargo, si no han producido dos pelos adultos, aún están reglamentados como niños y no necesitan completar el ayuno, excepto por requerimiento de los sabios. Ahora, de Oraita, si no tiene dos pelos, ¿dos pelos qué? Dos pelos, pues se supone que es públicos, ¿ok? Entonces, ahora de Rabanan debería completar el pelo de Oraita, no. Las diferencias entre las leyes. Entonces, ya sabiendo eso, dice Ramá, dice, incluso Ashkenazi, si uno, si un niño o una niña que parezca no haber producido dos pelos adultos, está delicado y delgado, él o ella debería completar el ayuno, ya que tememos que puedan haber producido dos pelos adultos, pero se cayeron, ¿sí? Bueno, cuando un niño tiene menos de nueve años de edad, uno no debe afligir en Yom Kippur para que no llegue a estar en peligro, ¿listo? Incluso si desea ser estricto consigo y ayunar, uno debería protestar que no lo haga, ¿listo? De nueve años, yo quiero ayunar todo. Uno dice, no, vas a ayunar parte, pero no vas a ayunar todo. Y así es, no, yo quiero ayunar todo. No, no puede ser, porque es la halajá. Nosotros seguimos la halajá. Esa es la forma correcta que uno debería actuar y mover y manifestarse. Bueno, entonces sigo acá. 617. Dice Simán 617, 4, 6, fin. Dice, la ley para una mujer embarazada y una mujer que esté lactando y un niño y una portadora de niño. Entonces, uno, las mujeres embarazadas y las mujeres que estén lactando niños deben ayunar y completar el ayuno en Yom Kippur. Dos, si una mujer embarazada ha olido y su apariencia se ha alterado debido a esto, aunque no haya dicho, necesito comer, uno debe susurrarse al oído que es Yom Kippur. Si se calman con este recordatorio es mejor. Si no, uno debe alimentar hasta que haya calmado. Tres, si cualquier persona ha olido comida, huele y su apariencia se ha alterado debido a esto, su vida estará en peligro y si no se le da algo de comida. Por lo tanto, debe ser alimentada con algo de sea comida. ¿Listo? Cuatro, la portadora de un niño que no tenga más de tres días de nacido no debe ayunar en absoluto. Si ahora está entre los tres y los siete días de nacido, entonces si ella dice, necesito comer, debe ser alimentada. De ahí en adelante, ella tiene el mismo reglamento de cualquier otra persona. Los días para el propósito de este reglamento no son estimados como días ciclos. Por ejemplo, si una mujer dio a luz hacia la noche en el 7 de Tishri, no debe ser alimentado en Yom Kippur, a menos que haya dicho, necesito comer. Aunque hasta la noche en adelante, el día de Yom Kippur, no haya pasado tres, veinticuatro horas completas desde que dio a luz. Esto es porque una vez que el cuarto día del calendario después de nacimiento ha llegado, es describible como después de tres días desde nacimiento con respecto a este ayuno. Bueno, recuerde, yo toqué las últimas leyes de embarazadas en el último video, en los últimos diez minutos. Hizo un resumen, aquí estoy volviendo a leer las leyes que estaban más explicadas en el otro video. Listo, Simán 618. Dice, la ley para una persona enferma en Yom Kippur. Listo, dice, diece y fin. Una persona enferma en Yom Kippur, también lo tocamos en la clase anterior. Cuando una persona enferma necesita comer, entonces, si hay un doctor calificado presente, incluso si es un gentil, que diga que si la persona enferma no come su enfermedad, puede empeorar y puede llegar a estar en peligro, la persona enferma debe ser alimentada bajo este consejo. No se requiere que el doctor diga que la persona enferma puede morir, para que de otra manera se permita alimentarla. Incluso si la persona enferma dice que no necesita comer, aceptamos el consejo del doctor. Y si una persona enferma dice, necesito comer, aceptamos la opinión de la persona enferma. Incluso si cien doctores dicen que no necesita comer. Dos, si un doctor dice que la persona enferma necesita comer y otro doctor dice que no necesita comer, la persona enferma debe ser alimentada. Ok, Ramá dice, el mismo reglamento aplica cuando dos doctores están en conflicto con otros dos doctores en esa cuestión. Incluso si algunos de ellos están más calificados que otros. Me parece a mí, dice el Ramá. Tres, si la persona enferma junto con un doctor dice que no necesita comer y otro doctor dice que sí necesita comer. Y si la persona enferma no dice nada y un doctor dice que necesita comer y dos doctores dicen que no necesita comer, no debe ser alimentada. Cuatro, si dos doctores dicen que una persona enferma necesita comer, entonces incluso si cien doctores dicen que no necesita comer, incluso si la persona dice igual que ellos que no necesita comer, debe ser alimentada ya que dos doctores dijeron que necesita comer. O sea, imagínense, diez dicen que, diez dice, diez, perdón, diez, dos, doctor dice que la persona enferma necesita comer y dos dicen, cien dicen que no, seguimos los dos. ¿Por qué? Uno dice que es más calificado. Puede ser, ok, pero es que siempre si hay opiniones que dicen que no, ¿por qué arriesgar su vida, no? Incluso un dos por ciento, ok, de ahí uno saca que hay personas que si van a hacer cirugía, van a donar un órgano, van a hacer algo y le quita un porcentaje de su vida, un porcentaje de su vida, no debería hacerlo. Pero bueno, aquí dos por ciento de cien. Por consiguiente, si la persona enferma y un doctor dicen que necesita comer, entonces incluso si cien doctores dicen que no necesita comer, debe ser alimentada. No tenemos que la persona enferma solo diga que necesita comer porque le cree al doctor en particular que dice que necesita comer. Listo, cinco, si la persona enferma dice que no necesita comer, puede ayunar, el doctor tiene dudas, la persona enferma debe ser alimentada, ok, si el doctor tiene dudas, sin embargo, si el doctor dice que la persona enferma no necesita comer, ok, y la persona dice que no sabe si necesita comer, no debe ser alimentada, ok, entonces si el doctor es el que dice, sí, que la persona no necesita comer y es la persona que tiene duda. Todo esto, recuerda, hay una diferencia entre Orayte y Rabanán, ¿no? Seis, si un doctor dice que no reconoce la enfermedad, está considerado como una persona de común, con respecto a eso, sus palabras no contribuyen ni restan valor para la determinación de reglamento. O sea, el doctor dice, yo no conozco la enfermedad que tiene, no sé si necesita o no comer. No es que haya dudas, sino no conoce la enfermedad. O sea, sin embargo, si la persona enferma está muy débil al punto, a este punto, que las personas que estén con ella les parece que está en peligro, si no come, puede ser alimentada. O sea, entonces, si la persona, si se ve ya pálida, le obligan a comer, si se ve pálida. Siete, cuando uno alimenta mujeres embarazadas o personas enfermas, embarazadas o personas enfermas, Estas deben ser alimentadas poco a poco, para que lo que coman no sea tenido en cuenta, colectivamente, para completar la cantidad mínima por la cual se le es culpable. Por lo tanto, deben ser alimentadas en raciones de dos tercios de volumen de un huevo de tamaño promedio, y debe tardarse por el tiempo que toma comer el volumen de cuatro huevos. Con respecto a beber, uno mismo debe examinar para la persona enferma cuál es la cantidad que, al remover un lado de la boca, parece sorbo. Ahora, nosotros ya hemos estudiado en las leyes anteriores que habíamos hablado cuáles son los reglamentos para la comida. Un Katsai 27 gramos cada nueve minutos. Aquí es donde está diciendo, aplica esa ley para este tipo de personas. Ok, uno debería darle de beber a la persona enferma menos de la cantidad determinada por el examen descrito del párrafo anterior. Debe tardar entre las ingestas de la cantidad tal y la ingesta de otra cantidad tal. Dice aquí, en tiempo que toma comer el volumen de cuatro huevos, y debe por lo menos tardarse entre la ingesta de tal cantidad y la ingesta de otra, el tiempo que toma de un revit ha sido valorado que estas cantidades no son suficientes para la persona enferma. O si la persona enferma lo dice, y si tienen dudas en el asunto, debe dársele tanta comida y bebida como necesite. Entonces, si la persona está enferma, está pálida y debería comer un Katsai, y dice no cada nueve minutos, intente. Si no, realmente no le está haciendo los 27 gramos cada nueve minutos, dice no, dése toda la comida que se pueda. 9. Si alguien tiene un ataque de bulimia, debe ser alimentado hasta que sus ojos hayan recuperado la visión. La bulimia es una enfermedad que viene del hambre. Una señal de la enfermedad es que los ojos están borrosos. Mira, ahí estaba para la enseñanza de David ayer, que cuando dice si le duele los ojos. No, estamos hablando de que le duele los ojos porque tiene una enfermedad. Y la persona no puede ver, si no hay comida permitida, ahí se le debe alimentar con comida prohibida. Entonces, si la persona ya está muy enferma y no hay comida Katsai, se le da comida no Katsai para que no muera. Se puede comer comida no Katsai para que no muera esta persona que tiene bulimia. Si hay dos comidas prohibidas a la mano y para una la prohibición implica es más grave que la otra, se debe alimentar primero con el artículo prohibido para que la prohibición implicada es más ligera. Si no hay comida permitida, ahí se le debe alimentar con la prohibida. Dice, si hay dos comidas prohibidas a la mano para la prohibición implicada es más grave que la otra, debe alimentar primero con el artículo prohibido, que le va a ayudar mejor. Rama dice, si necesita carne y hay un animal a mano que requiere sacrificarse, pero hay carne, nevela, que está lista, debe ir a Simán sobre cómo se debe actuar. O sea, hay un animal que se le hizo nevela, se le hizo sacrifico, murió por natural. Y hay un animal vivo que para ser hechajita, uno dice, ¿cuál da hoy? No, primero al animal nevela. ¿Por qué? Porque es que está más rápido para cocinarlo. El otro tiene que hechajita, saquele la sangre, aguarle, salarle, o sea, es más complicado. Y es aquí, diez. Último. Si una persona enferma comió en Yom Kippur y se tranquilizó al punto que puede decir las bendiciones posteriores a la comida. Debe mencionar en Yom Kippur la bendición posterior a la comida diciendo, ya le ve yabó. Aquí está la ley que es, ¿cuál bendición se hace cuando usted come en Yom Kippur? Y la gente dice, en Yom Kippur no se come. No, si la persona llegase a comer y come, claro, de más de un katsai, de pan, hace breka tamazón. Si la persona come más, debería ser a yele, ve yabó, ve yagía, y la bendición pone en Yerushalayim. Y también, con el otro libro que hablamos, debería decir, cuando dice, cuando dice, rojot jodeshazé, jajamatotazé. En ese caso, en vez de decir a esa fiesta, dice, dice, Yom HaKippur imazé. Ok, bueno. No sé si me hicieron, si me hice entender. Bueno, espero que sí. Listo. Simán 619. Estamos ahí. El servicio de la noche en Yom Kippur. Vamos a empezar en el servicio. Listo. Continuamos. Simán 619. El servicio de Yom Kippur, otra vez. Dice, en la noche de Yom Kippur, en la práctica, O sea, ¿qué significa? Dice aquí. Por el consejo del divino y por el consejo del terrenal, con la aprobación de lo omnipresente y con la aprobación de la comunidad, permitido rezar con los ofensores. Ok. Rezar con los ha-arabayim. Listo. Con los perversos. Es lo que dice ahí. Es la práctica usual que Shola Exibur diga la declaración con Idre. O sea, hay que decir este rezo. Está en el Maxor, ok. Pero hay que decir esta declaración porque uno de pronto, ah, vino esta persona a rezara, esta persona no es observante. No, se permite rezar con gente no observante. Punto. En Yom Kippur, no tienes que molestarte. La gente viene hacia Yom Kippur, esta persona, que de pronto es un Rashad, que debe dinero, que es malo, que no importa, se permite rezar con él. Porque de pronto en Yom Kippur hace que cambie verdaderamente su vida. Por eso se dice. Es la práctica usual que Shola Exibur diga la declaración con Idre. Después de eso, y debe decir la bendición shahajiano sin una copa de vino. El Ramá dice, posteriormente todos los deben rezar al bid. Y es la práctica usual de decir la declaración con Idre cuando aún es de día. Antes del inicio de Yom Kippur. Y narrarlas con las canciones hasta la noche. La declaración con Idre se dice tres veces. Cada vez que la dice, Yom Kippur debe levantar su voz más que la vez anterior. Y Yom Kippur debe igualmente decir tres veces. Y que sea perdonada la comunidad entera. La comunidad debe decir tres veces. Y Hashem dijo que yo he perdonado y de acuerdo a sus palabras. O Dibraeja, perdón. Sus palabras de Dabar. Una persona no debe desviarse de la práctica del pueblo. Incluso sobre el asunto de las canciones. O sobre el asunto de las oraciones poemas que se dicen ahí. No debería inventar en Yom Kippur. Siga en Maxor. En la noche. Dos. Son seis y fin. Dos. En la noche de Yom Kippur. El día de Yom Kippur. Sigue. Se debe decir en voz alta. En la lectura de Shema. Significa desde la noche se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? Cuando usted hace el Shema de la noche. En adelante. Y el de la mañana y todo. Shema de Israel. Shema de Shemel. Shema de Shemel. Se puede. Si uno siempre dice en voz baja. Baruch. Shenkevo. Mahutel. Olambay. En este caso. Puede decirlo en voz alta. Baruch. Shenkevo. Mahutel. Olambay. Y así debería ser. Tres. Si en Yom Kippur. Kain Shabbat. Uno debe decir el pasaje. Vayahulu. Y la única bendición que corresponde a las siete bendiciones. Debe concluir con la bendición. Con sus palabras. Mecadesha Shabbat. Quien santifica el Shabbat. Y no debe mencionar en Yom Kippur. En él. Listo. Uno no debe decir la oración. Abinu Ma Keino. En Shabbat. No debería decir. Abinu Ma Keino en Shabbat. Sino que debe decir. Las otras oraciones de perdón. Suplica. Como cuando en Yom Kippur. Cae en el día de semana. Ok. Entonces. Si cae. Shabbat. En Yom Kippur. En Shabbat. No se dice Abinu Ma Keino. Ok. Ya. Eso es todo. Único que cambia. Si no cae. Se dice Abinu Ma Keino. Como está en el Maxor. Cuatro. Uno debe poner. A una persona. A la derecha de Shabbat. Y una a la izquierda. Mientras que la persona está rezando. Hay una persona a la derecha. Y una persona a la izquierda. Así debería dirigirse. Los rezos. ¿Cuándo? Entonces la gente dice. En el. En la sección de los Serijot. Sí. También. Bueno. En el. Serijot de Musab. Serijot de Amidá. De. De Shajarit. Cinco. Hay personas que se quedan de pie. Todo el día. Y toda la noche. Ok. Hay personas. Que se quedan de pie. Durante todo el rezo. Seis. Es la práctica usual. Al alojarse en el Beka Knesset. Y es decir. Canciones santas. Y oraciones. Toda la noche. O sea. Es necesario. Si se puede. Quedarse en el Beka Knesset. Durmiendo en el Beka Knesset. Cantando oraciones. Toda la noche. Sí. Cantando a Birma Kei. Bueno. Es la práctica. Práctica. Entonces. Si usted sigue esa práctica. Bien. Si no. Sí. Sigo acá. Seis. Es la práctica usual. Ya dije esa. Perdón. Arrujarse. Y es. Omedin. Perdón. Ya dije. Es. Omedin. Pues. Noagin. Es una. Es una traición. Listo. Tradición. No es halaha. Quedarse toda la noche. Cantando. Bueno. Comentario. Dice. Es preferible dormir. Una distancia. Del arón sagrado. Alguien que no desea decir oraciones. Y canciones esta noche. No debe dormir en el Beka Knesset. Los Hassanin. Hassanin. Los que cantan. Que rezan todo el día. Como Sheleac Sebur. No deben permanecer despiertos toda la noche. Ya que pierden su voz. Y no duermen. Entonces. Deberían descansar. La gente que va a rezar. Y los demás. Se pueden extender la noche. Y ponerse. Dormir cerca del Ejal. Donde está el Sefer Torah. Y. Pero no dormir. En la. En la. Bueno. Beka Knesset. Simán 620. ¿Qué es meritorio? Acortar la oración de Shaharit. Dice. Es preferible un Seif. Es preferible disminuir el número de oraciones. Poema y Selijot. Oraciones de perdón. Del servicio de Shaharit. Con el fin de apresurar. Para que uno pueda rezar la oración de Musab. Antes de que haya pasado las siete horas del día. Ok. Entonces uno puede apresurarse para hacer Musab. Antes de que se termine las siete horas del día. Listo. Simán 621. Esto es más que todo para rezo. Si usted no viene a la sinagoga. Tienes que hacer estas leyes. Si no. Pues el mismo. Persona que dirige. Le puede decir cómo son las leyes. Y pues guiarlo. Ok. Sigo acá. Uno. Lectura de la Torah y la circuncisión. Seis Seifin. Dice. Uno debe sacar dos rollos de la Torah. Seis personas deben leer el primer rollo. Y en la parte de Aharimot. Y continúa. Estaba. Yashkashel. Sivat Hashem. Si Yom Kippur K'in Shabbat. Siete personas leer. Del primer pergamino. El maftir debe ser leído en el segundo rollo. Y la parte de Penjas. Desde las palabras. Beashor Hodesh. La Haftarah debe ser leída. De Shiyahu. Desde las palabras de Amal. Solu Solu. Panu Dareh. Hasta las palabras. Kipi Hashem y Deber. Dos. Cuando hay. Listo. Esto. ¿Qué está diciendo Rabino? Tranquilo. Si ustedes tienen un Maxor. O van a una comunidad. Le van a decir. Dónde es que es la lectura de la Torah. Aquí solamente te está diciendo. Cuando es la lectura de la Torah. Entonces estar atentos. Cuando hay una circuncisión. A llevar a cabo. En Yom Kippur. El niño debería ser circuncidado. Entre Yosher y Musaf. Después de leer la Torah. Después de la circuncisión. Se debe decir. Los versos de Asher. ¿Ok? Es la práctica usual. De circuncidad. Después de que se hayan. Dicho los versículos de Asher. Entonces. Si vea aquí. Se circuncidia el bebé. Cuando se lee la Torah. Se dice. Asher. Yosher y Bethejo. Y ahí se circuncidia el niño. Eso es una práctica. La gente pues. Otros días. Que no caen en Yom Kippur. Tienen práctica. También déjalo al final. Pero ahí es donde se debería ser. ¿Sí? Ahí. Después de ese refer Torah. Bueno. Sigo aquí. Si es una localidad. Donde es necesario. Que la gente. Salga. De la bebé. Con el fin de llevar a cabo. La circuncisión. El niño no debe ser circuncidado. Hasta después de que. Se hayan regresado. Los rollos de la Torah. Una vez. Que. Ha sido circuncidado. La gente. De la bebé. Y se debe decir. Kadish. O sea. Si en la circuncisión. No se está haciendo. Dentro de la sinagoga. Entonces. Y es dentro de la casa. Que queda al lado de la sinagoga. Entonces. Todo el mundo. Se meten los sefer Torah adentro. Todo el mundo va. Y hacen la circuncisión. Si no. Van a un lugar. Y la gente está en la sinagoga. Entonces. Se pueden dejar los sefer Torah. Afuera. Mientras que se hacen. La circuncisión. La primila. Tres. Las bendiciones se deben hacer. Sobre la circuncisión. Sin una copa de vino. Porque uno sabe. Que en la circuncisión. Uno hace. Una copa de vino. Uno bendice una copa. De. Sobre una copa. Entonces. Hay que decir. No. Hacen la bendición. Sobre una copa de vino. Hay autoridades. Que dicen. Que las bendiciones. Se deben hacer. Sobre una copa de vino. Algo del vino. Y se le debe dar. A un niño. Que se ha circuncidado. Esa es. Hecho. La práctica. Usual. Entonces. Beyeshul. Me dice. Ashkenazi. Bendice. Sobre una copa. Y se le da a un niño. Que ya tiene circuncisión. Ok. Pues claro. Él no está obligado a ayunar. Uno sí. Cuatro. En el servicio de Musaf. Y Shaliyak Zibur. Debe decir. El orden de servicio. Que fue llevado. A cabo. En el Be'i Hamidash. En Yom Kippur. Rama dice. Es práctica. Usual. Que las personas. Caer en su cara. Cuando dicen. La pasaje. Veja. Kwanin. Veam. Y los Kwanin. Y el pueblo. Dijeron. Y también. Cuando dicen. La oración. Aleinu. Leishabea. Sin embargo. Un Shaliyak Zibur. Tiene por ello. Moverse del lugar. Durante la oración. Con el fin. De caer su rostro. Uno debe. Protestar. Protestar. Contra aquellos. Shaliyak Zibur. Que lo hagan. O sea. Lo que está diciendo aquí. Dice. Que uno debería. Hay momento. Durante el rezo. Durante el servicio. Que los Kwanin. Entran dentro. De Kodesh. El lugar santo. Hay un relato. Dentro del. Maxordiyon Kippur. Y dice. Vea Kwanin. Vejaan. Las que nazis. Se postran el pie. Sobre un tapete. No sobre madera. Y no sobre piedra. Y el sefardita. Depende de su tradición. ¿No? Se arrodilla. Ok. Sobre una almohada. Hay otros que dicen. No se arrodilla. Pero no pone su rodilla. Sobre ni almohada. Ni sobre nada. Ok. Depende de su costumbre. Como es. En el momento. Se hace. Ok. Pero el que está dirigiendo. No lo hace. Para que sepan. Morocco. El que está dirigiendo. También lo hace. Bueno. No sé si sabían eso. Pero bueno. Ahí está. Cinco. En orden. De la confesión de servicio. Que fue llevado a cabo. En el Beja Migdash. Es. Hatati. Habiti. Pashati. Yo he pecado. Yo he defendido. Y he transgredido. Se ha vuelto. Esa es la orden. Listo. Se ha vuelto la costumbre. Practicar un voto de caridad. En Yom Kippur. Para los muertos. Listo. Entonces. Seferita. Y también Ashkenazí. Tiene una sección. Que es. Que se separa. Y solamente los que quedan presentes. Es. Los. Tienen fallecidos. Parientes fallecidos. Hace una declaración. Para esos. Parientes. Que han fallecido. Y se separa. Se hace una sección. Ok. Practicar un voto de caridad. Déjame ver aquí. Un momentico. No sé. Listo. Entonces. Be'ad amatí. Bueno. Sus almas son traídas de vuelta. Porque los muertos. También tienen expiación. En Yom Kippur. Entonces. Dice Shul Haruk. Ok. Una persona. En Yom Kippur. También los muertos. Tienen expiación. Por lo cual. A alguien. Recordar. A un familiar. Sería muy bueno. Excelente. Y muchísimo mejor. Pues. Poder elevar el alma. De su pariente. Que ha fallecido. ¿No? Listo. Preguntas. Dudas. Hasta ahora. ¿No? Ya nos queda poquito. Déjame ver. Sí. Nos quedan dos hojas. Simán 622. 622. Dice. El servicio de las oraciones en Minja. O sea. Ya cuando llega Minja. Que es lo que se hace. En el servicio de Minja. Uno debe decir los versículos de Ashrei. La oración Uvalet Sion. Uno no debe decir el versículo de Ani Tefilatí. Incluso cuando Yom Kippur cae en Shabbat. Listo. Comentario dice. No es nuestra costumbre decir los versos Ashrei. Y la oración de Uvalet Sion. Antes de la oración de Minja. Sino antes de la oración de Neila. Algunas autoridades de hecho escriben esto. Uno no debe decir la oración poema. En Kelokeinu. En Yom Kippur. Ahora. Sigan su Maxor. Su tradición. Ok. Aquí Shul Hanu dice que no. Pero sigan su tradición. Porque algunos van a decir que sí. Dos. La mayoría dice que no. Ok. Para que sepan. No. Dos. Un rollo de la Torah debe ser sacado. Y tres personas deben ser leer de los pasajes. Que tratan de una unión inconcebible. Hasta el final de la parte. Tercera persona. Llamada a leer. Debe leer la Haftarah. El libro de Yona. Y debe concluir con los versos. Kel. Kamoja. Debe hacer bendición antes y después de leer. Cuando Yom Kippur cae en Shabbat. Debería incluir la mención de Shabbat en la bendición. Y debe también mencionar Shabbat en la conclusión de la bendición. Y el Ramá dice. La bendición de Ahatorah. De Al-Jabodah. No se debe decir en servicio de Menjá. Ahora. Estas son leyes en cuanto a rezo. Ok. Entonces por favor. Hay que estar pendientes ustedes. De seguir en Matzor. Si enfocan en la ley. Se van a confundir. Ok. Se lee el libro de Yona. Hay que estar presente en el libro de Yona. Y los que pues dice. Hay que se bendice. Bueno. Tres. Cuando Yom Kippur cae en Shabbat. Uno debe decir los versículos. Y debe decir la oración. Uno debe decir los versículos. Y decir la oración. Entonces. En estos países. No decimos versículos de Cicateja. Y la oración. Entonces dice aquí. Yom Kippur cae en Shabbat. Ya habíamos dicho que. No se debería. No se debería decir. Entonces dice. No, no. Si se dice. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia aquí? Entonces. Cicateja. Ok. Es cuando. Uno dice. Cuando uno sabe que no cae una festividad después. Si se hace. Ok. Y. No cae festividad después. Entonces. Y Abinu Maquenu dice aquí. Si se hace. Ahora dice. En estos países. No decimos los versículos de Cicateja. Entonces. Hay una diferencia en su tradición. Hay unos países que sí. Hay unos países que no. Por lo cual. Nuevamente. Siga su sidur. Y su sidur le va a decir. Su maxor. Le va a decir. Si se hace o no. Ok. La mayoría en Shabbat. No lo hace. Ok. Para que sepan. Listo. Cuatro. Los Kohanim. No deben levantar sus manos en bendición. En el servicio de Minha. En Yom Kippur. Sin embargo. Si un Kohen transgredió. Y asciende al Aarón. Entonces. Debe levantar sus manos y bendición. Y no debe hacerlo descender. O sea. En Minha. No se hace la verajá. Ok. Porque es día de juicio. No se hace la verajá. En Minha. En Shaharit. Sí. Pero si llegó a subir. Entonces. Se le permite. Que haga la bendición. Bueno. No se. No. Bájese de ahí. Uno no hace. Como bájese. Como que no nos bendiga. Listo. Simán 623. Tiene 6. Seifi. Dice. Para el servicio de Neila. Uno debe decir los versículos de Ashrei. Y Kadish. Pero no debe decir la oración. Ubeletsion. Ok. Comentar y dice. Ya he escrito la costumbre en estos países. De decir tanto los versículos. De Ashrei. Como la oración de Ubeletsion. Antes de la oración de Neila. Dos. En el momento de hacer la oración Neila. Neila es el último rezo. De las cinco secciones de Yom Kippur. Esas cinco secciones. La última. Se dice que es la más importante. Porque es la última plegaria que uno tiene hacia Hashem. Antes de que termine. Antes de que termine. Shaharit. Ok. Hay que como estar pendientes ahí. En esa parte. Perdón. Antes de que termine. Antes de que termine el rezo de Yom Kippur. Ok. Por lo cual. Neila es cuando se cierran las puertas. Y en ese momento. Se dice que la corte celestial. Ya no está juzgando. Sin a Hashem. Saca a todo el mundo de la corte celestial. Y Hashem es el que se pone ahí. Hasta tal vez el juicio final. Entonces es importante. Pues entender esa parte. De bendecir a Hashem. Y estar conectado. De último selijot. Que se hacen. De Neila. Estar conectado. Y esa última vez. Que entra a los últimos restos. Y se cierran las puertas. Y ya el rey no está en el campo. Listo. Para pedirle a él. Ya no está en su trono de Rahmín. Para pedirle. Entonces hay que estar pendientes. Y pues muy concentrados. En esa sección. De Neila. Entonces listo. Pónganle. Esto es importantísimo. Porque las personas no lo hacen. Dice. En el momento de hacer la oración de Neila. Es cuando el sol. Está en la cima de los árboles. La cima de los árboles. Es para decir. Ok. 22. 18 minutos. Antes de que. Baje el sol. Ok. Otros dicen. Que es 72 minutos. Antes de que baje el sol. Sea como sea. Neila. Se tiene que hacer. Hay final. Antes de que baje el sol. Para que quede claro. Ok. Dice aquí. Para que uno complete la oración. Cerca al anochecer. El shalí akzibur debe disminuir. La selijot. Oraciones de perdón. Y número de versos dichos en medio de la oración. Tampoco debe seguir cada palabra. Individual en la oración de Neila. Como dicen las palabras de las otras oraciones. Para que termine la oración. Antes de la anochecer. Entonces. Para que esté al final. Terminando Neila. Los últimos. Empezó rezando. Y termina rezando. Hasta el último momento. No es como que. Ay. Terminamos temprano. Esperemos que acabe. No. Hasta el último momento. Estoy rezando. La selijot. ¿Sí? Ya está bajo el sol. Empieza Benhan Shemashot. Todavía sigo rezando. Entonces. No desprecio. Esos últimos segundos. Que se acaba Yom Kippur. O duda Yom Kippur. Para decir. Ya terminé. No terminamos antes. Tenemos que esperar hasta ese momento. Uno debe decir la oración. Hat meinu. Sellanos. En lugar de katveinu. Katveinu. Grábanos. Escríbenos. Tres. Dice aquí. Si en Yom Kippur. Cae en Shabbat. Uno debe incluir la mención de Shabbat. En la oración de Neila. Sin embargo. En la confesión. Después de la oración de Neila. Uno no debe incluir la mención de Shabbat. Por otra parte. Esto solo aplica. A un individuo. Pero con respecto a la Shilak Zibur. Ya que dice la confesión. Dentro de su repetición de la oración. De Neila. Debe incluir mención de Shabbat. En la confesión. Y si no incluyó mención de Shabbat. En ella. No debe volver atrás. Cuatro. El Shaliyak Zibur. Debe decir la Kedushah. Con expresión. Keter. Etcétera. Tal como en la oración de Musa. Los Kohanim. Deben levantar sus manos. En bendición. En el servicio de Neila. Y en Neila. También levantan sus manos. Y en Shaliyak Zibur. Cuando uno dice. Tú sabes que uno dice. Na. Disha. Sí. En Yom Kippur. En Neila. Dice. A Keter. Yiteinu. Como si estuviera haciéndolo con Musa. Bueno. Los que saben de rezo. Lo que estoy hablando. Si no sigan. Es el Maxor. Listo. Sería más fácil ahí. En esa parte. Dice aquí. La costumbre de estos países. Es que los Kohanim. No levanten sus voces. En sus manos. Y en bendición. En el servicio de Neila. La oración de Aminu Maquino. Debe ser recitada. Seis. Al final de la Selijot. Oraciones de perdón. Uno debe decir. Siete veces. Hashem. Huay loquim. Admonay. Huay loquim. Siete veces. Uno también debe decir. Una vez en versículo. Shema Israel. Hashem Eloquino. Hashem Ejad. Decir. Una vez en versículo. Uno dice. Shema Israel. Dos veces. Para que sepan. Pegados. Es una sola vez. Siempre. No dice. Shema Israel. Hashem Eloquino. Hashem Ejad. Ahora. La gente puede responder. Shema Israel. Pero usted no puede repetirlo. Dos veces. Nunca se hace. Porque es como. Estamos diciendo. Dios. Dios. Dos dioses. No. Shema Israel. Hashem Eloquino. Hashem Ejad. O Shema Israel. No. No puede hacerlo junto así. Listo. Uno también debe decir. Una vez en versículo. Shema. Y tres veces en versículo. Baruch. Shema. Shema. Tranquilos. Eso está en el Maxor. Si compran un Maxor. Ya está ahí. Ok. Y es aquí. Uno debe tocar. Un chofar de tonío. Tequía. Shevarín. Terúa. Tequía. Ok. En ese momento. Uno toca. Tequía. Shevarín. Terúa. Tequía. Y Rama dice. Hay autoridades que dicen. Que uno solo debe tocar. Un sonido de tequía. Esta es de hecho. La costumbre. En estos países. El chofar. Se debe tocar. Después de. De que Shaliyak Sibur. Haya dicho. Kadish. El chofar. Se debe. Después de que. Y o el Kadish. Se toca ahí. Siendo la oración de Nehila. Algunas localidades. Han adoptado la práctica. De hacer que se toque el chofar. Antes. De que se diga. En Kadish. Síganle Maxor. Ahí le dice. Cuando tocar. Ok. Para que no se vayan a. Confundir. Listo. Simán 624. Dudas. Preguntas. Estoy yendo muy rápido. ¿Qué dicen? Estamos en la última ley. La última Simán. Que tiene 5. Seifín. O sea. Es como 624 capítulo. Y versículo 5. La orden de Motsi Shabbat. ¿Cómo terminar Motsi Shabbat? ¿Cómo terminar Motsi Yoh Kippur? Motsi Yoh Kippur. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Esta es la última sección. Ok. De leyes de Yoh Kippur. Y usted puede decir. Estudia todas las leyes de Yoh Kippur. Ahora. Claro. No con sus comentarios y detalles. Pero por lo menos. Leías de Shul Hanaruk. Si las estudiaron. ¿Listo? Dice aquí. El orden de Motsi Yoh Kippur. El orden de Motsi Yoh Kippur. Dice aquí. Uno debe decir la oración de Arbit. Y decir. Javdalah. En la bendición. Jotén. Jonen Hadad. O sea. Hay una reacción dentro de la Midá. Que uno reza para salir de Yoh Kippur. Jonen Hadad. Uno tiene que decirlo. Uno dice. Oh. Jata Jonantanu. Jonen Hadad. Es el que se dice. Es uno un poquito diferente. ¿No? Pero bueno. Ahí en su Maxor está. Dos. Es necesario añadir algo. Del día secular. Al día santo. Al final de Yoh Kippur. También esperando. Un poco después de que las estrellas. Hayan aparecido. Tienen que esperar. Se debe hacer Javdalah. Sobre una copa de vino. Uno no debe hacer una bendición sobre un artículo flagrante. No debería hacer. Porque no es Shabbat. Incluso dice aquí. Si Yoh Kippur cae en Shabbat. Entonces. En Shabbat se hace. Huele a las especies. Porque se va en la malleterá. En este caso. En Yoh Kippur. No se hacen las especies. Si está en Shabbat. ¿Ok? Entonces. Se hace la bendición sobre la copa. Pero no especies. Si cae en Shabbat. No se hace. Y tampoco. Si no cae en Shabbat. O si cae en Shabbat. No se hace. Con especies. Shun Hanaru. Cuatro. Uno debe hacer una bendición sobre la llama. Sin embargo. En Mosque y Yoh Kippur. Uno no debe hacer la bendición. Sobre una llama. Que se produjo. Ahora. De piedras. Hay teorías que dice. Que uno no puede hacer la bendición. Sobre tal llama. Después de que la primera columna. En la primera columna. En adelante. Tranquilo. Solamente tengo una vela de Javdalah. No se preocupen por esta cuestión de piedras. Cinco. Si un jodió. Enciende una luz. Esa noche. De la luz. De un gentil. Uno no puede hacer una bendición. Sobre ella. En Mosque y Yoh Kippur. Aunque en Mosque y Shabbat. Aunque en Mosque y Shabbat. Uno puede hacer la bendición. Sobre tal luz. O sea. Sobre una luz. De un gentil. Que se prendió. Recuerde. Hemos estudiado en el Tratado de Gemara. Si se pudiera. En Yoh Kippur. No se puede. Ok. La razón para eso. Es que. Uno no puede hacer la bendición. En Mosque y Yoh Kippur. Sobre ninguna llama. Sino que debe hacerla. Sobre una llama. Que realmente quedará. Del trabajo. De Erev Yoh Kippur. Cuando aún era de día. Y sobre una llama. Que fue prendida. De tal llama. O sea. Uno tiene que tener. Una vela prendida. Una vela. Un velón. Todo. Yoh Kippur. Y de ahí. Se saca. Y se prende. La vela de Shabbat. En Shabbat. No tiene que ser así. En Shabbat. No se prende una vela. En Shabbat. Se enciende el fuego. Ok. Para hacer Shabbat. En Yoh Kippur. Tiene que ser una vela. Ya preexistente. De antes de Shabbat. De antes de Yoh Kippur. Igualmente es costumbre. De día. Y sobre una llama. Que fue prendida. De tal llama. Igualmente es costumbre. Encender una llama. De linternas. En el Bechab Kinesem. Sin embargo. Incluso cuando una llama. Fue encendida. En Yoh Kippur. Si fue encendida. Permisiblemente. Tal como cuando fue encendida. Para la necesidad. De una persona enferma. Uno puede hacer. La bendición sobre ella. Pero no si fue prendida. Para ninguna otra cosa. Sino sobre. Alguien enfermo. Y terminando. Último comentario. Ramá. Dice. Hay autoridades. Que dicen. Que uno puede hacer. La Habdalah. Sobre una luz. De la Bechab Kinesem. Sobre una luz. Una luz. Normal. Una luz normal. Y hay otros. Querida. Esos Ashkenazi. Ok. Y hay autoridades. Que dicen. Que uno no debe hacer. La Habdalah. Sobre la luz. Sino que debe encender. Otra luz de ella. La práctica correcta. Es hacer. Como dicen. Uno no debe hacer. Habdalah. Sobre la luz. Sino que debe encender. Otra luz. La práctica. Nuevamente. Es hacer. Habdalah. Sobre ambas luces. Es decir. Encender una luz. Con una luz. De la Bechab Kinesem. Y no hacer Habdalah. Sobre. Sobre esa misma luz. De la sinagoga. Para las otras leyes. Concienzientes. La luz. Ahora. Uno cuando dice luz. No está hablando de esta luz. Como electricidad. En la Bechab Kinesem. Habían velas. Que se prendían. Para alumbrar. A la Bechab Kinesem. Esas luces. Hoy en día. Pues estas luces eléctricas. Pero. Recuerden. No había electricidad. Se tenía que prender velas. Y uno dice. Ah. Sobre esta la voy a hacer. Lo que está diciendo aquí. Es que no. Tiene que unir dos luces. Bueno. Dice. Hay personas que actúan estrictamente. Guardando. Yom Kippur. Por dos días. Esta es una práctica. Que es posible. Que es posible. Anular. Uno. No debe practicar. Esta exigencia. Ya que hay bases. Para temer. Que si lo hacen. Puede llegar a estar en peligro. Si alguien hizo un ayuno. Sobre los sueños. El día siguiente. De. Yom Kippur. No necesita. Ayunar. Ese día. Toda su vida. Uno no debe hacer oraciones. De súplicas. A los versos. Yom Kippur. Desde el periodo de Yom Kippur. Hasta Sukkot. Los escrupulosos. Comienzan a construir una suca. Inmediatamente. En Motzi. Yom Kippur. Con el fin. De ir. A la misma. De otra misma. Entonces. Termino aquí. Diciendo. Un momentico. Dice aquí. Uno debe hacer oraciones. Y súplicas. Versículos. Dice. Hay personas que son estrictas. Y ayunan dos días. Si las personas lo hacen bien. Pero. Debería uno. No hacerlo. Quitar esta práctica. También. De una vez que termina Yom Kippur. Ok. Hacen. Aquí no me lo mencionó. Pero. Deberían ir. A. Hacer. Birkatán Lebaná. Bendición. Si. Que uno sale. Y bendice. A Hashem. Por la luna. Ok. Y también dice. Que uno va inmediatamente. A hacer. La suca. En Israel. Hay gente que arma la suca. En esa misma noche. Hasta las 3 de la mañana. Están construyendo. Ok. Pero es suficiente. Con hacer algo de la suca. Para decir. Termino la misma. Empiezo otra misma. Y esto. Que la misma de la suca. Que empieza en 5 días. En esa serie. Pues hacerlo. En ese caso. Preguntas. Dudas. Hasta ahora. Tienen preguntas. Dudas. Yehuda. Cuéntame. Simán. Terminé con. Simán 626. Oh. Perdón. Perdón. 624. Sí, señor. Ok. Listo. Esas son todas las leyes. Yom Kippur. Consigas un Maxor. La más importante. Serán las de ayer. Si no vieron el video. Acabé de publicarlo. Ok. Ya se los mando también. En WhatsApp. Bueno. Con esto. Hemos terminado. Hazago, bro.